Bienvenidos sean todos ustedes a conversando desde la terraza ya en su segunda temporada en nombre de todo el equipo de conversando queremos agradecerles que hayan estado con nosotros en cada uno de los episodios donde estamos entrevistando a los autores de los libros de ediciones acatlán mismos libros que ya están aquí en librería acatlán y que también los pueden encontrar en tienda acatlán para iniciar esta nueva temporada está con nosotros una invitada muy especial la maestra georgina eslava garcía bienvenida muchas gracias un placer estar aquí con ustedes gracias por la invitación gracias a usted por haber aceptado la invitación y bueno para empezar estas entrevistas como nos gusta empezarlas les pedimos a todos nuestros autores que si nos pudieran dar una breve semblanza de ustedes claro que sí pues soy licenciada en matemáticas aplicadas y computación orgullosamente de la fe sacatlán tengo el grado de maestría en ciencias de la computación por parte del centro de investigación en computación del IPN y bueno tengo más de 27 años dando clases en la academia en donde pues he impartido materias como lógica matemática programación 1, programación 2, programación orientada a objetos, estructura de datos, bases de datos, ingeniería de software en fin una gran gama de materias que he impartido pues he participado en la organización de diferentes eventos de difusión como por ejemplo el torneo mexicano de robótica en una edición de tantas que ha tenido también participé en la organización del congreso internacional de tecnología computacional y informática y bueno en este aspecto pues actualmente me encuentro dedicada a dos proyectos uno de ellos es un proyecto PAIDI que se ha denominado alfabetización con sistema braille de la comunidad de matemáticas aplicadas y computación y pues estoy el segundo proyecto es desarrollo del pensamiento computacional y programación de aplicaciones también pues soy autora del libro de coautora del libro de lógica matemática y el de fundamentos de la programación ambos con el enfoque de matemáticas aplicadas y computación ya tiene una carrera muy extensa en esto de la escritura de estos libros y bueno retomando un poquito por parte de su libro sobre la programación los fundamentos de la programación habla de estos de las matemáticas aplicadas y la comunicación todos estos fundamentos nos gustaría saber por qué un libro sobre programación bueno me gustaría comenzar precisamente pues diciendo quiénes fuimos los que escribimos este libro pues quiero nombrar a la profesora María Tapia al profesor Andrés Hernández al profesor René Martínez a la profesora Alma López y al profesor Luis Konhauser en un inicio pues a través de estos años de academia observo que pues los estudiantes de matemáticas aplicadas y computación específicamente en el área de programación no hay una bibliografía a su medida entonces en juntas de materia invito a todos los profesores que que impartían la asignatura a formar parte de un equipo en el cual pues podamos hacer un libro un producto hecho a la medida de los estudiantes y al llamado pues acudieron estos profesores que ahorita menciono y pues sí efectivamente recibimos hicimos el reto en él pues quedó plasmado precisamente esa situación de programación o ese arte de empezar con la programación no solamente quisimos abordar los temas de la asignatura de programación 1 sino además quisimos hacer ejemplos y ejercicios diseñados para las matemáticas aplicadas y entonces en ese aspecto pues fue una una satisfacción grande el que lográramos hacer un compendio de conocimiento con todos nuestros profesores Ok, ya mencionó el nombre de todos estos autores son cinco autores aparte de usted los que crean este libro ¿cómo es el trabajo entre seis autores? ¿qué sucede en esta parte de qué escribimos, qué no escribimos, qué ponemos? Claro Pues es una experiencia fue una experiencia maravillosa sí tuvimos detalles de ponernos de acuerdo en cuanto espacio y tiempo de reunión cada profesor, cada profesora tiene sus actividades pero creo que el objetivo lo teníamos muy bien claro escribir algo para la comunidad a la medida yo sé que este libro está hecho para matemáticas aplicadas y computación pero realmente cualquier lector que esté interesado en la en el arte de programar aquí esta es una buena herramienta está dirigido sobre todo para pues iniciar ¿no? de hecho está dedicado al primer semestre y en ese aspecto cada profesor daba su estilo ¿no? realmente el libro plasma el estilo de todos y cada uno de los autores fue una forma de retroalimentarnos enorme ¿no? ay ese buen ejemplo lo voy a utilizar en mi clase ¿no? ay esa es una buena estrategia en tiempos de sesión frente a máquina con un videoproyector estábamos capturando las ideas las compilábamos y ese una vez que corría el programa lo incrustábamos en el libro ¿no? entonces fue una experiencia muy bonita y bueno creo que no solamente fue el producto del libro sino fue una retroalimentación de los conocimientos del área claro y así llegan a inclusive a esta parte de la introducción mencionan algo bastante bonito ¿no? mencionan que la programación es esta capacidad humana de comunicarnos nosotros con las máquinas ¿no? y aquí ya me gustaría saber en particular ¿qué tan importante es para usted esta comunicación? bueno hay que recordar que la máquina pues es binaria unos y ceros y más que unos y ceros lo que conoce son impulsos eléctricos 5 volts para el 1 ausencia de volts para el 0 entonces como una especie de clave morse es como nos comunicamos con ella ¿no? entonces pues es un reto efectivamente lograr hacer la abstracción del mundo que nos rodea de la realidad que nos rodea para transformarla en algoritmos que al final de cuentas sean implementados en algún lenguaje los cuales pues van a ser traducidos a esos unos y ceros y que va a ser la forma de comunicarnos precisamente hacer que la máquina haga lo que queremos entonces una computadora cualquier dispositivo se ve tan inteligente como el programador haya sido hábil en construir esas instrucciones entonces pues lograr que la máquina haga la extensión de lo que nosotros a veces pues no retenemos a lo mejor mucha información a lo mejor al hacer cálculos puede haber hasta errores y no tenemos esa capacidad de cómputo como la máquina pues que mejor explotarlo y hacer aplicaciones que resuelvan problemáticas no sé de ciencia de datos entre otras claro al final de cuentas usted ya lo mencionó hace un momento la considera el arte de la programación entonces ya ya profundizando un poquito en esta parte mencionan que está dirigido como lo acaba de mencionar a los estudiantes de ciertas materias que como profesora ha observado o que observó en los alumnos que la que la llevó a usted a decidir necesitamos este necesitamos este texto realmente a mí me sorprende como damos una semillita de conocimiento a los estudiantes a las estudiantes y ellos hacen árboles enormes porque tiene una creatividad una frescura que realmente admiro en ellos en ellas y el hecho de que nosotros pongamos pues ese esa llave porque después de todo este libro es una llave al maravilloso mundo de la programación ellos la toman y pueden abrir cualquier puerta de cualquier lenguaje de programación Python Java Swift el que quiera entonces por eso la intención de desarrollar este tipo de bibliografía encaminada pues a los estudiantes ok maestra dentro de su experiencia dando clases con su libro hay algo que haya visto ahora en sus clases utilizando el libro que haya dicho hay está vi esto nuevo que ahora quiero incluir o que tenga ganas de usted de incluirlo ahora tal vez no ya en este libro que ya está pero que le den ganas de hacer una nueva edición incluir más cosas si definitivamente el aplicar el utilizar esta herramienta en las clases pues nos ha abierto otros horizontes otros ejemplos otras pues actualizaciones entonces si si es este necesario evolucionar el libro a otras ediciones con toda la experiencia que se ha adquirido con base a él ok ya nos comentó un poquito sobre el trabajo que fue con otros cinco autores el crear este libro lo más importante para usted que fue la retroalimentación que menciona pero desde su perspectiva que fue lo más complicado lo más difícil de todo este proceso pues yo creo que coincidir en reuniones porque pues realmente cada idea cada forma muy particular de dar la clase de cada profesor de transmitir el conocimiento quedó plasmado ¿no? aquí podemos ver pues a Georgina podemos ver a María podemos ver a Andrés a René a Alma y a Luis con Hauser pero al mismo tiempo somos uno mismo en el libro ¿no? logramos unificar esos estilos que cada uno tenía con el objetivo de hacer llegar el conocimiento ¿no? más divertido a lo mejor enfocado hacia lo que van a ver más adelante en otros semestres pues no solamente en otros semestres sino en su vida profesional de los estudiantes ok mencionó hace un momento algo que me pareció sumamente interesante que dijo que estaba encaminado inclusive a aquellos que se interesaban ¿no? no necesariamente quiero estudiar más pero me interesa la programación ¿no? ¿qué siente usted al al saber eso ¿no? que cualquier persona puede interesarse meterse al libro y empezar este este camino de la programación pues cuando escucho por mi raza hablar el espíritu eso es muy fuerte y muy bonito y qué bonito que nos represente a la UNAM porque cuando uno está haciendo un libro lo hace para la sociedad en general mexicana e internacional entonces pues precisamente ese es nuestro objetivo hacer llegar el conocimiento con ejemplos ejercicios y un enfoque práctico en el cual se utilice la matemática a lo mejor en un nivel sencillo porque estamos considerando que el libro es para inicios para iniciarse creo que abre el panorama de cómo las matemáticas y la computación son unas mismas y también y también en esta parte de qué se siente qué siente usted una vez que no sé cuánto tiempo les tomó crear el libro pero una vez de que ya atravesaron esta retroalimentación ya ya saben qué poner ya está listo el libro qué sintió al verlo físicamente y que ya está disponible para todo el mundo y que afortunadamente nos acaban de comentar hace un momento que ya se vendió fue sold out entonces qué siente usted pues bastante orgullo felicidad con mucho agradecimiento con mis compañeros coautores creo que es un éxito personal para cada uno pero al mismo tiempo pues es un éxito en el conocimiento eso es insuperable ok muchas gracias doctora ya para ir cerrando un poquito la entrevista nos gustaría saber a nosotros y sobre todo a aquellos que nos están viendo que están tratando de empezar a escribir un libro de este tipo que quieren incursionar en la escritura qué les podría decir o algún consejo que les pudiera dar es un reto hay que ir muy seguros bien enfocados con toda la intención de librar cualquier obstáculo porque hay obstáculos y cuando se llega a un producto final es porque fueron librados entonces hay que ir con ese enfoque esa actitud de que nada va a impedir que se termine el producto el libro sería mi mensaje ok muchas gracias muchas gracias maestra y bueno muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí hoy con nosotros en este primer episodio de la segunda temporada de conversando desde la terraza espero que les haya gustado la plática que tuvimos con la maestra Georgina Slava recuerden que su libro Fundamentos de la Programación y sus otros dos libros que mencionamos durante la conversación los pueden encontrar en librería física o en la tienda en línea también nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla nos van a encontrar como librería FES Acatlán si les gustó esta plática por favor regálenlos un like activen la campanita suscríbanse y nos gustaría que nos comentaran a qué otro autor les gustaría que entrevistáramos yo soy Juan Gutiérrez esto fue Conversando desde la Terraza hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!